A mí personalmente me encanta, de hecho cuando nos hemos reunido para hacer los cambios, a mí como terapeuta me ha parecido súper importante que ellos tengan el expertise de poder manejar estas cosas. El primer auxilio es súper importante, de hecho cuando uno trabaja en cualquier institución deportiva, lo primero que te piden es que tengas el RCP, primeros auxilios para poder manejar estas situaciones. Los padres colapsan cuando ven a sus niños, uno ve al niño lesionado y el papá siempre va a estar angustiado porque quiere lo mejor de su niño, entonces que un entrenador tenga la capacitación ideal para poder abordar a un niño de la mejor manera es idóneo que se hagan estos cambios.